Y aquí está, como cada día viernes, aclamada por la multitud, Felisa Sabatín en el micro del vino en Reporter 2. Hola Felisa, ¿cómo estás? Acá estoy escuchando el clamor que decís, Ariel. Sí, por supuesto. Es algo increíble. El talento se reconoce acá en la región, ¿eh? Por favor, la capacidad. Está quedando chico, ese es el peligro, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Cuando uno se agranda... Ojo, ojo que muchos se agrandaron, se fueron y después vinieron, ¿eh? Ya lo creo. Por eso mejor estar en el lugar donde uno se siente cómodo. Tal cual, tal cual. Acogido y querido, sinceramente. Tal cual, sin duda, sin duda. Porque uno trabaja así, suelto y con ganas de transmitir cosas. Así es. Porque eso es lo que uno quiere, transmitir cosas y a su vez educar cada uno en lo suyo. Yo, por ejemplo, en esta área. Absolutamente. Y el tema de las comidas es cierto. Me encanta la comida y me encanta maridar. O sea que si alguna vez alguien va a mi casa, entre ellos la producción, van a maridar con buenos platos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo queda bien uno? Llevamos el vino nosotros 40. Llevamos el vino. Bueno, seguimos la clase pasada. La clase pasada, vamos a hablar un poquito, le voy a dar, porque después me viene esto que está acá, que me encanta lo que tengo ahí en las manos. Bueno, estábamos hablando de la vasija, de la barrica, ¿no es cierto?, los 125 litros, que realmente era la que le daba los sabores terciarios a los vinos. O sea, un vino que no pasa por barrica no tiene sabores terciarios. Por eso se dice que el vino que se detecta un sabor terciario es un vino de más categoría. O sea, como que está más tiempo guardado en alguna parte, acá en este momento dentro de la barrica, cosa que eso equivale a dinero guardado que está estacionado. Este, y realmente se beneficia, si el vino lo soporta, si la pasada es, no es cierto, justa, se va a beneficiar totalmente en, ahora, hay gente que le gusta el vino fresco, el vino joven, entonces no le interesa la barrica. Pero esto es así, una cosa independiente, nadie va a imponer una cosa de la otra. Simplemente es como los vinos adquieren esos sabores terciarios que habíamos hablado, que puede haber café, puede haber chocolate, puede haber algo de ananá, puede haber vainilla, puede haber humo, ¿no es cierto?, puede, ese sabor típico de la madera. Todo eso lo puede adquirir una vez terminado, totalmente terminado y puesto en una barrica para que esté unos meses. Eso sería lo ideal. Ahora bien, un vino puede estar, fíjense, en una barrica enteramente nueva, que nosotros decimos de primera mano, puede estar y ese vino seguro que va a contener más cosas. De la madera, porque es primera mano, ¿cuántas veces se usa una barrica? Y según la categoría de las bodegas y el aguante económico que tenga, porque son muy caras. En algunas veces se la usa dos, tres veces. En otras hay bodegas más chicas, con menos pretensiones, que suelen comprar esas barricas de hasta tercero o cuarto uso y las pueden usar siete, ocho o nueve veces más, ¿no es cierto? Las pulen, las vuelven como a nuevo, pero también hay otras formas para no invadir a lo mejor tanto el vino y aprovechar la madera, que es una madera carísima. ¿Cuál es? Es a lo mejor fabricar barricas que tengan alguna duela alternada, ¿no es cierto? Yo tengo una barrica vieja, o de cuatro, cinco, diez usos, ¿y qué hago? No la cambio toda, no la vendo, simplemente compro una barrica nueva o compro duelas y armo una barrica que tenga alternada, una nueva, una vieja, una nueva, una vieja. Entonces el vino aprovecha también las bondades de lo nuevo y aquello que pueda dar todavía esa duela usada. O sea, hay formatos, también se puede usar la duela, el organismo, el Estado Nacional permite que en un vino que está en tanques se le pueda meter sostenidas duelas de madera para que saborice el vino, digamos. Y permite también el chip cortada a la madera de roble y metida adentro en un momento determinado. ¿Cuál es la gran diferencia entre un vino y otro? Que eso se traduce después en precio. Es que en uno, en el que el vino está dentro de la barrica, el vino se cría, crece, crece en categoría, crece, crece. Es buena alimentada, es como un bebé bien alimentado, crece. ¿Qué pasa con aquello otro vino que está en tanque y se le mete adentro madera? Bueno, ese lo único que adquiere es un sabor. Es como añadirle en forma natural una esencia. Ese no crece, no se cría porque no respira, nada. Simplemente está el vino y yo le echo madera para que pueda tomar ese gusto sin haber estado criado. Entonces, el precio va a ser totalmente distinto, ¿no es cierto? Nada que ver porque uno está a lo mejor siete, ocho meses, doce meses metidito adentro de una barrica y el otro simplemente en un tanque que tiene 30, 40 mil litros, tiene metido esa especie de esencia natural, digamos. Bueno, eso sería uno. Bueno, ¿de dónde se saca esa madera? Se saca esencialmente de un árbol que se llama, que es de la especie Quercus. El Quercus tiene 250 especies, pero no todas sirven. ¿Cuáles son las especies que sirven? Las especies que hacen una madera dura, una madera leñosa, ¿no es cierto? Que realmente pueda contener algo, pero que no lo filtre, que no lo pierda al producto. Entonces, tenemos divididos, ya entonces se usan muchas menos especies. Dos o tres especies de los Quercus se usan para hacer las barritas. ¿Cuál es el Quercus que se usa en Francia? Es un Quercus determinado, muy leñoso, pero muy leñoso, ¿eh? Y crece a través de años, 150 a 200 años. Recién a partir de los 30, 35 años, se empieza a usar la madera del Quercus. Y después, a cada nueve años, se va pudiendo renovar, ¿no es cierto?, esa madera. O sea, es tremendo, son árboles de muchísimos años de vida. Este, ¿y qué pasa? El Quercus ese, el francés, tiene los árboles, ustedes vieron, el que habla, o el que conoce más o menos, que han estado investigando, lo viejo que es un árbol, o de qué época son, ¿qué van mirando? Los anillos, ¿no es cierto?, los anillos que tiene el árbol. Bueno, el Quercus francés, ¿qué haces? Tiene todos anillos concéntricos que realmente son tan sólidos, tan sólidos, que son barridas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer, a buscar madera para hacer un tonel, directamente le hago, si yo tengo el tronco, un cilindro, hago una especie de, saco una tajada, ¿eh? Me va a quedar triangular, y con todos los aros puestos así. ¿Qué uso? Desecho la parte de adentro que es blanda y la de afuera, y lo de adentro lo voy cortando, eso se llama hendido, corto una tajada, ¿eh? Corto una tajada, y me va quedando ese cilindro con una tajada menos. Con un metro cúbico de esa madera, yo puedo hacer más o menos unos seis barriles. Totalmente impenetrable, no me va a dejar perder el vino. Y lo extraordinario, Ariel, es que va respirando despacito, porque son tan pequeñitos los agujeritos de la madera, que respira lento y se crece, y crece, el vino crece. Se pone cada vez mejor. En cambio, el roble americano, acá está la diferencia entre el roble francés y el americano, el roble americano es una madera más blanda. Es el kercus alba, se llama, más blanda. Entonces, no pueden cortar ese cilindro, esa rodaja, ¿no es cierto? Y usar los aros como barrera. Simplemente, ¿qué hacen? Cortan las tablas a lo largo. Cortan las tablas a lo largo. Y bueno, es una madera más permeable. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? El de la madera más permeable, al ser más permeable, le da más aroma, los odoriza mucho a los vinos. En cambio, el francés, como le cuesta trabajo, la madera es tan dura, sesiona poco y muy fino, muy delicado. Entonces, cuando ustedes escuchen que está fermentado o está criado en roble francés, saben que van a tener un producto, por eso la diferencia abismal. Además, de un metro cúbico del americano se hacen 10 barricas, o sea, ya abaratan un poco los costos. Ambos son buenos para la crianza. Muy bien. Así que hasta aquí llegamos con esto. ¿Qué tenemos hoy? A ver. Hoy tenemos a una empresa que ya la vimos y la volví a elegir porque son vinos muy expresivos. Hoy hicimos Noroeste, Cabernet Sauvignon, Centro Cabernet Sauvignon, que estuvo espectacular. Tremendo. ¿No es cierto? Vayan recordándolo así asociamos. Y tenemos hoy uno del sur, de la Patagonia. Y tenemos al Marcelo Mirás de nuevo, que fue un éxito la vez pasada. Excelente, excelente. Entonces, excelente, excelente. Bueno, este, y ahora una pequeña historiecita. Este acá. Este ya no es un Cabernet Sauvignon. Quise traer un familiar. Traje al papá. Para que, bueno, para que conozca la familia. El papá. Ahí hay ideas, hay algunos que piensan distinto. Pero nosotros, este, que hemos hecho algunas investigaciones al respecto, este, el Cabernet Fran. El Cabernet Fran nace en el siglo XVII, XVIII. ¿Quién se encargó de que hubiera vino cerca de su castillo? El Cardenal Rechilio. Que en aquel entonces le gustaba mucho tomar vino, la verdad que tomaba. Y traían, traían plantas, barbichos, ¿no es cierto? De regiones vecinas. Y apareció este, que es realmente muy interesante. Les gustó y lo desarrollaron. El Cabernet Sauvignon, en cambio, nace sobre el siglo XIX. Y se cree que es un hijo de este, combinado con algo de Cabernet Sauvignon Blanc. ¿No es cierto? Ahí nace como un engendro. Pero, primero el Cabernet sería el papa y luego el Cabernet Sauvignon. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que este es más frutal de fruta negra. Grosella, este, mora. Pero, además, también tiene pimienta. Y el pimiento, si aparece pimiento, es pimiento dulce, rojo. Es como un poco especiado. Muy elegante. Un poco más elegante que el Cabernet Sauvignon, que es realmente imponente. Así que ya nomás. Vamos ya, ya, ya. Que venga 40, los muchachos. Vamos a probar. No más se trabajan. No más se trabajan. Les aviso. No más se trabajan. Bueno, vamos a ponerlo a que él sirva. El amigo Jorge de Seiza dice, excelente comentario de Feliza. Igual me anoto para la comida que haga. Dice el de Seiza. Muy bien, amigo Jorge de Seiza. Acá aceptamos, aceptamos. Muy bien. Este, no, le decía que este también, este vino, tiene lo que yo les hablé la clase pasada. El secretito de una maceración previa. ¿Para qué era la maceración previa? Ah, para. ¿Para qué era, Romina? Para extraerle más color sin que empiece a fermentar. Ah, bueno, alegría a todos los chicheros. Alegría, alegría. Bueno, este, tiene una maceración previa a 6, 7 grados de temperatura para extraerle color. Si ustedes miran la copa, parece negro el vino, vamos a ser sinceros. Sí, no es negro. No, no, ya ahora después la vamos a mirar contra luz. Es oscuro. Es oscuro porque se le ha extraído primero el color. Sí. Luego se lo ha fermentado, este, durante sus 15 días por lo menos, a bajo grado también, 24, 25. No se los deja quemar como antes. Muy baja es la temperatura para fermentar ahora, se lo cuida. Y luego de eso se hizo una maloláctica, que eso vamos a hablar en la clase que viene, que la maloláctica suaviza mucho el vino. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque transforma el ácido málico casi de la manzana que tiene, que parece manzana, a la manzana verde. Lo transforma en leche, en ácido láctico. Por eso se llama maloláctica. Es una segunda fermentación que se hace a continuación. Y esta fermentación fue natural. El vino la indujo naturalmente. Y después tuvo paso por barrica casi 12 meses. Muy bien. O sea que tenemos... Genial. Esto ha de estar completito. Ahí está. Perfecto. Vamos a probar a ver si estamos los descriptores que les comenté con respecto a... Bueno, vamos a verlo primero. Miren el color. Es un rojo profundo. Muy profundo. ¿Ustedes notan la madera? ¿Notan la madera? Sí, acá. ¿Cómo se ve la madera? Miren el arco. Acá vemos la madera. Ah, bien. Acá ven. Miren, ven el teja ahí arriba. El color. Tienen que inclinar casi 45 grados la copa sobre algo blanco. Y van a ver que hay un reflejo anaranjado. Ay, ese anaranjado es presencia de madera. Muy bien, muy bien. O que el vino se está vejentando también, ¿no? A ver. Tenemos que saberlo distinguir después. Un poquito más quiero de nuevo. Bueno. Qué lindo. Fíjese. Volvemos a los vinos del sur. Miren el arco que está acá abajo. Qué color tiene casi. Negro, parece negro. Tiene un arco oscuro. ¿Se acuerdan ustedes del Malbeclo negro que era? Tremendo. Este también. Bien, producto de las zonas geográficas. Bueno, vamos a la nariz. Vamos. Qué delicado. Qué hermoso. Delicado. Está muy bien, Ariel. Es delicado, sutil, sutil. Qué bueno. Y el alcohol no nos molesta, ¿eh? No, no, no. Se siente el alcohol, pero no molesta. No es invasivo. Bueno, pueden distinguir algo de lo que yo les dije. ¿Qué fruto más bien negro pueden distinguir? ¿Ciruela? Más que ciruela se siente. La grosilla, ese medio hasta parece salvajito. Mora. Mora, sí. Mora. Mora. Pimienta. Se pica, parece pimienta, sí. Está espectacular. Espectacular. Da pena tomarlo, pero bueno. Bueno, vamos a probarlo ahora a la boca. Qué rico. Muy rico. Muy delicado, muy delicado. Bueno, ya puede ser. Se me van a transformar en unos viciosos. Ahí van a estar los vinos. Ese deseo de, mmm, largo. Largo. Sí. Larguísimo. Sí. Se siente en la boca. Sí. Cuando digo que un vino es largo. Cuando terminé, lo tragué y lo sigo sintiendo, pero no la acidez y no siento, esa es ahora la fruta en la boca. Sí. Claramente. Perdura, perdura y perdura. Muy bueno. Muy bueno. No tiene aristas. Muy bueno. Lo sienten áspero, lo sienten... Suave. Suave, suave, suave. Voluptuoso. Vamos a hacer porque es voluptuoso. Con presencia, con presencia. Tiene 14, 5 grados de alcohol. Ajá. Dios. No se lo, no. Está bien, bien ensamblado, bien. Está, está perfecto. Ah, bueno, el máster. Buenas noches. Le teníamos la copa preparada. Vamos. Muy bien, mañana. Tómelo de acá, alumno. Vamos. No, este es un alumno que no aprende, ¿eh? ¿Dónde nosotros vamos? Abajo, abajo. Mire, de abajo. Acá, acá, acá. ¿Sabes cómo hacían los docentes de antes? Unos coscorrones así aprendían ahí. Sí, la maestra. Yo tenía una maestra, sí, de la República de México. Sí. Que cuando veníamos del recreo, me esperaba con el puntero. Sí. Mirá qué bien. Y nos daba con el puntero las manitas. Ah, jajá. Usted era antiguo. Y aprendía así buenísimo. Aprendía cuando hacía algo malo. Cuando no entendía, era en la cabeza. Bueno, nunca entendía. Salud. Chin, chin para todos. Salud. Baje en el cordón. Baje en el cordón. La frase. Baje en la elección. Espero que no se pelee ningún periodista con esto. Soportemos este. No, política no. Por básquet. Vamos a brindar a ver. No, salud. 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 Que consiga novio. Oh, podrían colaborar. Está soltera, chico. Está soltera. Lleva estos comentarios. Podrían colaborar. Muchísimas gracias. Soltera no, viuda. Muy bien. Nos estamos yendo. Gracias a todos por estar en contacto con nosotros. Gracias por acompañar con este clima diferente que queremos cerrar los días viernes. Y bueno, con salud y energía nos encontramos el próximo lunes. Gracias a todos. Hasta el lunes. Que la pasen bien y nos vemos el próximo día lunes en vivo, en directo por todas las redes, por todos los canales, por Recuerdos, por Canal 11, como siempre. El amor Reynoso dice cómo van a tomar vino si no están comiendo nada. Reynoso. No, no, no. No, no, no. Reynoso, la tacuara, salud. La tacuara. Que traiga empanada. Que traiga algo para comer. Que traiga algo. No vino, ni para la tradición. No trajo nada. Hace rato que no viene Reynoso por acá, ¿eh? Bueno, yo le aclaro una cosa al señor Reynoso. A ver, contéstele, contéstele. Cuando se hace una caza como esto, no se come. Ah, ahí está. Para sí paladar este limpio. Pero después sí. Pero después todo lo que quieran. Ah, bueno, puede traer las empanadas. Mira lo que viene. Lo puede traer perfectamente. Claro, que venga acá. No hay ningún problema. Muy bien. Salud. Salud. A ver, decile a Flavio que no es un micrófono la copa. Mirá. No. Y bañera reemplazando a cinta. Cinta está preso. Está preso. Entonces no tendría que haber salido nunca. Ya, buen fin de semana. Salud. ¿De dónde ente la cinta? No, escuchá lo que quiere hacer. Lo llamó bañera. ¿No quiere hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!